Hoy digo adiós a tu amor, aunque sin rumbo partiré Le digo dolor, se desangra mi corazón y moriré Sentimiento para ti, que nace de mi corazón chonita Este es un golazo, un incitazo que lo baila todo y tintito el Perú Lo goza y lo baila, con mega fiesta, eso Creación del maestro, Ulises Leira Hoy le digo adiós a tu amor, aunque sin rumbo partir Le digo adiós a tu amor, se desangra mi corazón y moriré Voy a morir de peinar, pero nunca regresaré Te lo juro por Dios, aunque me cueste la vida, no volveré Díselo Ulises Leira, díselo Ya no volveré contigo, aunque me muera del dolor Mentirosa no sabía que jugabas conmigo Lo digo lleno de rabia, tú no mereces mi amor Te lo juro por Dios, aunque me cueste la vida, no volveré Te lo juro por Dios, aunque me cueste la vida, no regresaré Las manitas arriba quiero ver a todo el mundo, arriba la mano, arriba la mano Siento rabia porque te amo Pero Fernando, dime, solo le digo adiós Que ni más, nunca más con esa maldita perla Porque desde hoy, me he vuelto duro, duro, duro Radio Fiesa Otra vez es primo, con cariño Digo adiós con amor, aunque sin rumbo valiré Me diré con dolor, se desangra mi corazón y morir Te quiero morir de pena, pero nunca regresaré Te lo juro por Dios, aunque me cueste la vida, no volveré Yo no volveré contigo, bandida, nunca más Mentirosa no sabía que jugabas conmigo Lo digo lleno de rabia, tú no mereces mi amor Te lo juro por Dios, aunque me cueste la vida, no volveré Te lo juro por Dios, aunque me cueste la vida, no regresaré Te lo juro por Dios, aunque me cueste la vida, no volveré Te lo juro por Dios, aunque me cueste la vida, no regresaré La familia Alaban ¿Dónde está la gente? Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Palmas arriba, palmas arriba, pa 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 Palmas arriba, ya, ya Palmas arriba, pa pa La familia Alaban La familia Alaban La familia Alaban La familia Alaban Para la gente que hacía Tengo un abrazo Con sabor Para toda la gente, para Dios ahí se puede Gracias.